Decía usted, parece que Polonia busque esa guerra. ¿Por qué Polonia? ¿Qué tiene que ganar Polonia metiendo a la OTAN en todo esto y escalando un conflicto en el que, es verdad, ya está muy presente Polonia? Ya se habla, lo decíamos antes con Antonio, ya se habla de que hay militares polacos en realidad con uniformes ucranianos. Es verdad que no hay una oficialidad al respecto, pero es Vox Populi. Bueno, dicho todo esto, ¿qué tiene que ganar en realidad Polonia llevando el conflicto a su propia frontera? Mira, yo he estado hablando con colegas polacos, bajo condición de anonimato obviamente, que señalan que en Polonia la ciudad esta de Leópolis es una herida que todavía sigue bastante fresca, pues hasta 1939 fue polaca y porque allí acontecieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues varios crímenes. Crímenes en contra de población judía, 100 mil judíos más o menos aproximadamente a manos de las organizaciones nacionalistas ucranianas que lideraba Estepan Bandera, que por cierto, en el gobierno de Poroshenko y de Zelensky ha sido nuevamente enaltecido, hasta que llegan las críticas de la comunidad internacional por seguir teniendo a Estepan Bandera como un referente del nacionalismo ucraniano. Bueno, hasta el mismo Estado de Israel ha criticado fuertemente esto, pero recordemos que también en Leópolis no solamente fueron judíos a los asesinados masivamente, sino también polacos. En ese orden de ideas, la teoría que se está manejando es que en algún punto si Rusia conquistara más allá de lo que hasta ahorita se ha propuesto, es decir, si Rusia bajó esta idea de que Ucrania es lo que Stalin hizo de ella y de lo que Nikita Khrushchev hizo de ella, entonces parece ser que los polacos tienen la teoría de que si se saliera de control para Europa evitar el que Ucrania sea absorbida por Rusia, bueno, pues entonces Polonia pondría ahí una especie de protectorado, se posicionaría sobre Leópolis, que además es una ciudad bellísima, hermosa, que tiene incluso de hecho ascendencia española, ¿no?, que tiene unos 717 mil habitantes, y que, bueno, Polonia estaría dispuesta a jugársela por esta región a la que siguen considerando culturalmente y también en términos de arquitectura, pues polaca, por ese lado. Pero también por otro lado, José, yo lo que observo viendo, por ejemplo, los ejércitos de Europa, que Polonia ya está en el quinto lugar de los países que más invierten en gasto militar, de los países que más capacitación reciben también del gobierno de los Estados Unidos, y que ahora está encabezando ante la ambigüedad y los titubeos de gobiernos como Alemania, como el de Italia, el mismo de Francia, que de pronto Macron se presenta como un pacifista y después dice hasta la victoria con Ucrania, o el caso de Pedro Sánchez ahí del gobierno español, Polonia entonces empieza a llenar ese vacío sin ambigüedades, y abiertamente es antirruso, y abiertamente encabeza a los países bálticos y a Finlandia, y abre pues hostilidades en contra de Rusia, y yo lo que hipotetizo, además del interés que tienen por este territorio de Heliópolis, creo que también los polacos intentan posicionarse como líderes, los que se conocen como otanistas, porque a final de cuentas eso se convierte en presupuesto militar, es decir, quiénes de los que reciben apoyo y quiénes de los que estarían dispuestos a seguir combatiendo, por lo menos disclusivamente en contra de Rusia, se han manejado sin ambigüedades, pues Polonia, abiertamente antirruso, entonces creo que va por ahí, ganar protagonismo para posteriormente ganar apoyo económico para el aspecto militar. Gracias por ver el video.